Colón rojo y propete del Subarban Box, Alex Pastor. Y lo queremos, señores y señores, con todos ustedes, Alex Pastor. ¡Primer asalto! ¡Gracias! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Bien! 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 y suelo al salto y suelo al salto y suelo al salto abajo recta abajo recta no vayas solo arriba venle cambiando venle cambiando ven cambiando ven cambiando vayas vayas bien 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 y y y y y y ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!